La carretera Panamericana La carretera Panamericana no es la conexión entre todos los países Panamericana es larga, es muy, muy larga No hay derecho, sin un problema de terroristas ni nada porque va a dar mucha ley La carretera Panamericana Al borde de la Panamericana, para mí, es un sueño, es una verdadera maravilla Y vos cuando te morís, vos vas al cielo, no hay infierno, no hay nada, el infierno es acá abajo, loco Y en todo el recorrido de la Panamericana, vas a encontrar cientos de culturas totalmente diferentes como las mariposas 30 dólares entre las rosas Maravillas, naturales, culturales, paisajísticas Drogas, se matan, mentiros El puerto querido Y depende de la muchacha, tienen varios presos Hay muchas cosas feas Donde la delincuencia A veces, si sale uno de la casa, no sabe si va a llegar Yo sobrevivo Yo sobrevivo Como viña del mar Como viña del mar ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!